¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Seguimos, partners. La gente se interesó. Seguimos, partners. Partners. Pues yo soy otro partner. Los partners. Vamos a colocar allí los números de teléfono para que usted nos llame. Tiene el número de los Estados Unidos y tiene el número que va a utilizarse y nos llama desde Venezuela. Y tenemos a quién. A Marcelina. A Marcelina. ¿Cómo está usted, Marcelina? ¿De dónde llama? Muy bien, gracias. De Miami. ¡Ay, qué bueno! ¿De qué parte de Miami nos llama? De Kendall. De Kendall. Gracias a todos los que nos ven en Kendall. ¿Quiere hablar con el doctor González? ¿Le quiere hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Acerca de unas manchas oscuras en el cuello. Cuando la persona tiene esas manchas en el cuello o en las piernas oscuras, así como si fuera sucio, pero no lo es. Tiene que ponerse protector solar sobre esa mancha para que no se oscurezcan más. ¿O qué es que puede hacer? Gracias por llamar, de verdad, Marcelina. Gracias a los amigos que nos ven en Kendall. Señora Marcelina, sí, seguro. Bueno, en principio lo que está diciendo, volvemos al caso de la salud, mucho más allá de la estética. Le escuché que mencionaba unas manchas oscuras en el cuello. Sí. Eso fundamentalmente está asociado a una alteración hormonal y un desequilibrio metabólico. Y eso es el síndrome metabólico, alteración de la insulina y de una serie de hormonas que lo primero que tiene que tomar atención es en la parte con un endocrinólogo. Hacerse un examen de sangre y... Sí, correcto. Por supuesto, ya esa parte que quedaría, vamos a decir, en el área estética, ya lo que quedó la mancha, sí se puede tratar, por supuesto, con láseres, pero respondiéndole a su pregunta, sí, sin duda, la aplicación del protector solar está totalmente indicada para evitar daño posterior. Además, el cuerpo habla. Correcto. Es decir, nada es gratuito. Lo que se exterioriza, lo que exterioriza el organismo, que bueno, que es en este nuestro órgano más grande, ¿no? Es así. La piel es producto o de lo que comemos o de lo que sentimos o del ejercicio que no hacemos, de lo que tiene nuestra mente en ese momento. O de lo que no comemos. O de lo que no comemos y deberíamos comer. Exacto. Es la manera en la que tratamos el organismo y todos esos son sí síntomas, pero son advertencias, son anuncios. Mira, algo está fallando, algo está haciendo mal. Entonces, todo está mezclado. No es que la mancha salió porque le provocó o porque fue un acto espontáneo de la piel. Todo está vinculado, ¿cierto? Correcto. Es así. Tal cual como lo estás describiendo, fíjate, de hecho, la piel, Carla, es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Exacto. Y tal cual como lo describiste en la realidad, tiene enfermedades propias de la piel, pero también sirve de qué. Bueno, es nuestra vitrina, es nuestra ventana. Sirve para manifestar parte de lo que se está alterando internamente. Tenemos al señor Romero desde Kendal, está en la línea telefónica. Buenas noches, señor Romero. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, por favor, si es tan amable, hable un poquito más fuerte, que le escuchamos como lejos. Está en Kendal. Bajito, sí. A ver. Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por llamar. Sí, le quería hacer una consulta al doctor con respecto al cuidado de la piel, ¿no? Yo creo que tengo un problema con esto porque no me puedo exponer al sol porque automáticamente se me oscurece la piel. Tendría que, digamos, exponerme momentáneamente. Al sol, automáticamente se me oscurece lo que estuvo expuesto. ¿Tendría que usar algún tipo de bloqueador solar en específico? Gracias por llamar. Seguro. Ahí es algo muy importante que hay que comentar, que son los distintos fototipos de piel que existen del 1 hasta el 5. Y eso va con, si somos más claritos, más oscuritos. Quizás lo que él estaba comentando, habría que saber qué tipo de piel tiene, cuál es su color de piel y dentro de eso qué fototipo tiene, clasificarlo. Pero más allá de eso, si aplicando un protector solar todavía se le manifiesta esto que él está describiendo con mucha regularidad, pues lo ideal es que, por supuesto, tomara alguna consulta con un dermatólogo específicamente porque ya estamos hablando ya de una condición clínica y de salud de la piel. Pero es muy importante sobre todo eso. ¿Por qué? Porque las personas más blancas, de pieles más claras, tienden a que enrojecerse con muy poquito sol. Pero ¿sabes qué ocurre? Perdón la referencia personal. Yo soy, es evidente, como el color del papel, el papelillo, ¿no? No se distingue. Pero sí me ha pasado que al principio no era como más irresponsable cuando se exponía el sol. Y, no sé, de pequeña me ponía muy roja, pero cuando aprendí a usar el protector adecuado, porque cuando uno era adolescente, entonces, no, el aceite... Era bronceador, exactamente. El bronceador. Aunque yo, inmediatamente, como me dolía y la consecuencia la pagaba cara, entonces, optaba por un protector, pero de muy baja protección, ¿no? Perdónenme la redundancia. Pero después, con el correr del tiempo, me puse uno de 30, uno de 50, y comencé a quebarme morena. Ok. Eso tiene que ver con que el efecto del sol no es tan dañino en la piel. Es como progresivo. Sí, en parte el tema de estar recibiendo protección, que en esos años previos, como lo describías, no la estuvo recibiendo. Ay, sí. Sí, te puede ir cambiando un poco esa tonalidad, vamos a decirlo así, que se genera inmediatamente al recibir sol. Sí, si te quemas rojo, ¿eso no es indicativo de salud? No, 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 no necesariamente. No necesariamente. Tiene más que ver y está relacionado con el tema del color de la piel, del color base de la piel. Sí, entonces hay personas que evidentemente no pueden tomar más de media hora de sol porque se ponen rojo automáticamente. Y quizás podría ser tu caso. Como describiste, ha cambiado un poco. Ha cambiado, sí. Lo normal es que tu color de piel se mantenga roja. Nos quedamos por el tema del sol, un poco detenidos en el asunto de la piel, que es harto importante, pero también quería consultarte, ¿cuáles son los casos más frecuentes en el tratamiento con láser? Tú atiendes, te has tocado. Correcto. Bueno, fíjate que, como dicen, nos quedamos en el sol, Carlos, pero vamos a seguir hablando un poco del sol. Sí, el sol de pulmérico. Yo digo, yo tengo una estadística, yo digo, si atiendo 10 pacientes de primera vez un día, por primera vez en la consulta, 20 vienen por mancha. Ah, chico. Ok, o sea, que en su rostro pueden haber muchas condiciones, en su piel puede haber distintas condiciones, pero difícilmente un paciente no tenga algún tipo de mancha y no necesariamente visible, sino que a partir de este estudio que hacemos digital del rostro, que es con un equipo que son tres cámaras de 12 megapíxeles cada uno, o sea, ahí no se escapa nada, eso es una foto en HD prácticamente, pero me permite ver la piel interna, o sea, es prácticamente como una resonancia. Como decimos a los muchachos que no se cierren mucho tu sangre. Exactamente. Ay, sí, no, 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 qué angustia. Entonces, a partir de ahí y con esa exposición sobre todo que tenemos, no solo en Margarita, porque yo también tuve experiencia trabajando en Caracas durante casi tres años y decía, guau, es más difícil que mis pacientes que están en Caracas van más a la playa que quizás los que están en Margarita y por un tema de disponibilidad. Ahí al lado. Exactamente. Pero quería preguntarle lo siguiente, hay una actriz muy conocida. Pero nos jugábamos en Liceo de Machida, teníamos a la playa o a la playa. Por qué mal ejemplo. Se está dando cuenta a mi papá Tar. Qué mal ejemplo. Mire, pero, ¿sabes qué? Queríamos comentarle el caso de otra actriz que ella sí se puede dar su nombre porque es Tania Sarabia. Ella tiene una piel muy bonita y, bueno, ella es una mujer adulta. Y yo le decía, ¿cuál es tu secreto, Tania? Y entonces ella me decía, bueno, yo jamás me lavo la cara con jabón. Nunca. Yo solo uso el desmaquillante y ya. Ok. Y uso protector solar. Pero, claro, yo a veces pienso, o siento, que cuando solo lo intenté, ¿no? Porque yo decía, bueno, esta mujer tiene esa piel, lo voy a ver, va a probar. Claro, claro. A ver si funciona en mí. Y usaba el desmaquillante, pero sentía que uno como que si no se lava con jabón y no ve la espumita, uno no siente que está limpio, limpio. ¿Cuál sería su recomendación? Sí, no, bueno, fíjate, comenzando por la última parte que dice, hay muchos jabones hoy en día que prácticamente no te generan espuma. Entonces suena como paradójico, ¿no? Un jabón sin espuma, pero realmente funcionan, ¿no? Porque los que vienen en gel como tal, que casi no generan espuma, pero sí, realmente te limpian la piel de forma adecuada. Pero lo importante justamente, bueno, muy importante en el caso de la mujer, que aunque parezca como algo muy lógico y de sentido común, hay muchas mujeres que a veces se cuestan si retiras el maquillaje. Eso es verdad. Ay, yo lo he hecho varias veces. Llegan en sazo, pero, pero, sí, entonces, guau, imagínate lo que tienes en tu rostro, que eso, claro, no por una noche, ocasionalmente, sino que es un hábito, es un hábito diario, entonces, guau, ¿qué puedes esperar luego de tu piel? Entonces, ese tema de ese cuidado de la piel, evitar... Y uno se levanta en la mañana y saluda, hola, y siente que hay un mapacha acotado al lado de él. Exacto. Tiene maquillaje negro por aquí. Claro. Otra cosa importante son las exfoliaciones excesivas. De repente te compras un scrub porque te recomendaron, sí, está bien, pero eso no debería hacerse más de una vez a la semana o una vez cada 15 días, porque la piel tiene un ciclo de recambio natural cada 21 días. Claro. Entonces, guau, o sea, si vamos a estar haciendo eso. ¿Quién quiere preguntarle más cosas a usted? ¿Dónde lo ubican? Bueno, seguro, en todas las redes sociales me pueden ubicar. Ah, sí, porque nos queda un minuto y sería bueno que dieras esos datos para que la gente sepa. Eso, eso. Perfecto. Twitter, Instagram, es arroba doctor, la palabra completa, sin abreviar, doctor Edwin G. Por González. Doctor Edwin G. Tanto en Twitter como en Instagram. Como en Instagram. Arroba doctor, la palabra completa, edwin G. W. W. Edwin G. G. Y en Facebook, doctor Edwin González. Bueno, nosotros estamos complacidos que nos haya visitado. Creo que van a estar este fin de semana en el resumen de la semana del Magazine Informativo de El Venezolano. Así que van a poder ampliar y van a poder llamar a ustedes por teléfono y comunicarse. Gracias. Gracias. Saludos a la gente por el otro live, mi querido. Carla, un placer. Adiós, Igor Diablo. Ya volvemos. Vamos como el serrucho.